Música Música A la sirena, oh no, pareces una rosita de la costa de Guerrero Música Se lâmbe viene del mar, se tiraba una ballena Y en el suspiro decía el que en la ceca la llena A la sirena, oh no, no, a la sirena no, no Y en el suspiro decía el que en la ceca la llena Mi padre suele habitar y yo nací contigo Soy como en marracata, donde quiera me soy hijo A la sirena, na, na, a la sirena, no, no, soy como el barracadán, donde quiera mucho amigo, todo su vencedida, pero como está ninguno, cinco por cuatro son veinte y siete son trece y uno. A la sirena, na, na, a la sirena, no, no, cinco por cuatro son veinte y siete por trece y uno, cinco por cuatro son veinte y siete por trece y uno.